Longuita María Flor No puedo ser feliz Para llorar tu ausencia me voy al pagonal Donde amando y jugando pasábamos los dos Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Que me hubieras pegado por culpa de otro amor Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Que me hubieras pegado por culpa de otro amor Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Longuita María Flor Me muero por tu amor Sin tus dulces caricias no puedo ser feliz Longuita María Flor Me muero por tu amor Sin tus dulces caricias no puedo ser feliz Sin tus dulces caricias no puedo ser feliz Para llorar tu ausencia me voy al pagonal Donde amando y jugando pasábamos los dos Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Que me hubieras pegado por culpa de otro amor Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Que me hubieras pegado por culpa de otro amor Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Que me hubieras pegado por culpa de otro amor Yo nunca imaginaba con tanto que me amabas Que me hubieras pegado por culpa de otro amor Y L Uno